Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es para una persona bien especial, bien especial, bien esencial para todos nosotros. Es para Elba Castillo que este día es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, espero que la pase súper bien, espero que esté al lado de su familia. Yo sé que tal vez tiene años de no venir a nuestro país, pero mire qué bello, qué bello pasaje. Mire qué bello vista, qué bella vista. El lago de Lulucango la espera, algún día tenga fe de que Dios es grande y poderosa y le va a darle el pase para que usted venga a visitarnos, venga a ver y vuelva a ver su país. Yo sé que tiene muchos años de no venir y Diosito siempre abre caminos de una u otra manera. Yo le quiero agradecer por ser una persona tan especial. Dios la puso tal vez en el camino de nosotros, en el canal de Don Elmer, de Doña Lupita, de Videos El Salvador. Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, por los likes, por los comentarios, por estar siempre con nosotros, apoyarnos de una u otra manera, las bendiciones, todo, todo. Y Dios se lo va a multiplicar. Espero que este día de su cumpleaños la pase súper bien, que no la pase triste. Y vamos a darle gracias a Dios por un año más que le da. Espero de que Dios le dé más fortaleza, más fuerza. Multiplique siempre todas las bendiciones que Dios siempre le va cumpliendo, todas las metas que usted se proponga a usted y su familia. Bendiciones para sus hijos, para toda su familia, para su esposo, todos los que tengan en Estados Unidos. Espero de que este día sea muy especial para usted y que cumpla muchísimos años más. Y también quiero darle gracias a todos los que nos apoyan siempre, con like, con comentarios, con bendiciones, con todos que siempre están apoyándonos en el canal de Videos El Salvador, de Don Elmer, de Doña Lupita. Gracias por siempre estar pendiente de nuestros videos. Y cuando vea este video, espero que sea de su agrado, que Dios la bendiga, la proteja. Y feliz cumpleaños a Elba Castillo. Feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga. Solo quiero agregar algo, aquí seguimos grabando. Fíjese que ella no es salvadoreña, ella es hondureña. Pero ella, ella... Ella me dijo que era salvadoreña. Buenas, a ver, vamos a hablar de eso, a ver, aquí estamos. A mí me dijo que era salvadoreña. Bueno, pero sí, gracias. No, yo porque una vez me dijeron que... Ella creo que mencionó que era hondureña ahí. Por cierto, la mamá creo que... A mí me dijo que era salvadoreña y no venía a El Salvador, me dijo mismo. Quizás a viajar, bueno, pero igual, muchas gracias. Y se me equivoqué, pues no. Bueno, aquí mire, aquí estamos. Está bien, ahí están los deseos de Yamileta. Pero aquí le esperamos de toda manera. Sí, cabal, ella, gracias. Pero aquí le esperamos, aquí le vamos a abrir con los vasos abiertos para darle un beso y un abrazo cuando venga. Y feliz cumpleaños, Dios le bendiga. Bueno, ahí estamos. Sí, le vamos a mostrar un ratito allí y después pasamos a otro allí porque aquí andamos aprovechando grabar este video allí para este día ahí. Este día 22 de febrero a Elba Castillo. Gracias a todos allí. Gracias a Elba Castillo por el apoyo siempre a usted especialmente y también a otras personas allí que siempre apoya de una u otra forma. Y también queremos agradecerles a todos. Muchas gracias por el apoyo que me dan ahí a mi canal Videos de El Salvador. Desde aquí estamos grabando este video. Miren, desde aquí de el lago de Ilopango. Miren qué bonito se mire. Entonces queremos allí felicitar a Elba Castillo. Vamos a pasar a otra persona. Por aquí está, Magal. Hola, Elba Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Sí, verdad. Dándole pues las mejores felicitaciones. Por el día de su cumpleaños, pues que Diosito me la bendiga, me la quede en el comienzo, a usted su familia, a su mamá también, verdad. Y pues ya sabe usted que pues esperamos, verdad, que mire, mire, pues Vive de El Salvador, verdad, siempre estamos ahí, verdad. Enviándole, verdad, los mejores contenidos, verdad, que se puede, verdad. Y pues cuando salimos a diferentes lados, a diferentes lugares, como lugares como playa, bañario, salimos quizás a alguna montaña, tomamos algunas imágenes para que usted pueda ver, verdad. Siempre hablamos en bien, verdad, a las personas, verdad, que siempre están apoyando, Vive de El Salvador, verdad, pues y también, verdad, dándole las felicitaciones por el día de su cumpleaños, día 24, verdad. Ahí vamos a estar, pues, dándole siempre mil gracias y muchos abrazos y muchos besos para ustedes. Bendiciones. Ahí está, bueno, ahí está Elba Castillo de parte de Santo. Las felicitaciones para este día que es su cumpleaños allí. Sí, gracias. Y este, aquí estamos, mire, mire que estamos grabando este video, para todos los que van a estar pendientes allí del estreno, díganos allí cómo quedó este video, porque estamos grabándolo, miren, en este día. Me he aprovechado de grabar este video especialmente para Elba Castillo, desde aquí del, del lago de Apul. Bueno, este lago pertenece a Ilopango, o sea, Ilopango, Ilopango, ah, bueno, miren qué bonito está. A este lado estamos, ahí está San Martín. ¿San Martín? Ahí está San Martín, al otro lado. ¿Por aquí? Ah, bueno. Bueno, aquí estamos, este, vamos a seguir grabando este video, permítanme. Miren, les vamos a mostrar esto, miren, miren qué bonito. Bueno, entonces, este, seguimos allí, seguimos, ya vamos a ver con quién, seguimos allí, este video para Elba Castillo. Bueno, los mejores deseos para ella en este día, esperamos que cumpla muchos años más y que se la pase bien al lado de su familia. Y pues, usted sabe que se le quiere mucho, tanto a usted como a todos los que nos están apoyando allí en el canal, de una u otra forma. Gracias a todos los que dejan siempre sus comentarios, dejan su like. Ahí estamos, siempre. Aquí, miren qué bonito, cómo se ve. Gracias por ver este video hasta el final, desde aquí, del lago de Apul, en Ilopango. Están las felicitaciones de Santos y Amilet. Sí. ¿Me avisando? Ya. Bueno, tengan muy buenas tardes todos los del canal de videos El Salvador. Todos. Especialmente este video, vea, para Elba Castillo. Desearle, pues, que sea adiós primeramente, vea. Dándole muchos días, muchos años más de cumpleaños. Este, que sea un día muy especial, el que usted vaya a pasar 22 días. Que sea un feliz, muy especial, un día muy especial para usted. Que lo pase de lo mejor, que disfrute. Bueno, no sabemos si lo va a pasar trabajando o si lo va a pasar descansando, pero igual, como grupo del canal de videos El Salvador le deseamos muchas felicidades y que Dios le dé fuerza y fortaleza para seguir luchando en la vida. Y que la mantenga con su salud bien, vea. Vamos a armar, vájense. Muchas felicidades y que Dios me la bendiga, Elba. Cuídese mucho, la queremos y la apreciamos mucho en el canal de videos El Salvador. Cuídese mucho. Adiós, cuídese, bendiciones. Ahí estamos, gracias. Y este, bueno, ahí estábamos, la felicitación ahí de Lupita. Voy a, bueno, yo la cámara, para mí, permítanme. Quiero decirle algo ahí, siempre este, en mi cámara. Pero vea. No sé si se va a ver bien. Ahí estamos, creo que mira, y gracias ahí y felicidad en este día para Elba Castillo. Espero, este, se la pase muy bien, el agua de sus seres queridos, de su familia. Y muchas gracias por el apoyo ahí que nos está dando ahí al canal. Tanto a usted como a otras personas también. Y gracias por todo, a todos los que ven mis videos. Y ahí, pues, agradecidos con todos por estar viendo los videos, por darle like, y dejar su comentario. Y este, espero ahí si no están suscritos al canal, suscríbanse ahí a mi canal. También tengo mi otro canal ahí de, que se llama ElmerSB503. Vamos a poner el enlace ahí. Y este, gracias a todos. Gracias a todos los que van a ver este video en el estreno. Y también a todos los que van a llegar ahí en el video, allí. En los comentarios, los que van a llegar a ver después del video. Gracias a todos. Y especial para Elba Castillo en este día que está cumpliendo años ahí. Aquí estamos desde el lago de Ilopango. Un atardecer, mire qué bonito. Gracias Elba y gracias a todos los que van a ver este video. No olviden dejar su like y sus comentarios. Nos vemos ahí en otro video más. Gracias. Especial para Elba. Y a todos los que van a llegar a verlo. Elba en su cumpleaños este día. Espero se la pase muy bien. Y ahí estamos. Les vamos a dar unas tomitas ahí, miren. Miren. Miren qué bonito esto. Miren qué bonito. Bueno, ahí estamos. Nos vemos en otro. Nos vemos en otro video más. Miren qué bonito se mira este atardecer desde aquí. Del lago de Ilopango. Miren qué bonito. Gracias. Nos vemos en otro video más. Aquí. Gracias y felicidades Elba Castillo. Y a todos también gracias por acompañarme ahí en este video. Y por verlo hasta el final. Nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!